O sea, aunque haya sido por una mejor vida, una mejor zona, lo que sea, porque Toluca pues sí tiene casas más bonitas, no es más paisaje. Al momento que llegas ahí hay una comunidad espiritual, inmediatamente detectar algo que es muy diferente. Inmediatamente, bueno, o sea, como les decía, ya que estamos en esto ya nos pegamos, porque así como yo te detecto, otros te detectan también los seres espirituales, todos nos detectan. Y al momento que te detectan como que, mira nada más, wow, un garbanzo, ¿cómo es? Un garbanzo, una libra, ¿no? Un cheque al portador. Obviamente llegan, se te presentan y dicen, tienes que aprender a perdonar si uno no voy a ir, pero a mí no es un saludo. Lo primero es que tienes que identificar quién te está hablando. Te pasó todo eso porque nunca metiste el orden. O sea, ya llegué, no pregunto, se largan. Y si no se van, arcángeles, sáquenlos. Así, sirenas, métanles un conectarse esto porque no me están haciendo caso. Me explico de una forma muy sencilla. Lo único que te faltó fue meter orden. Se te ponían en tu vientre porque ahí quería tu energía. Y ahí estabas teniendo intercambios de energía conmigo. Eso es todo lo que pasó. Es muy normal. Pero pues no supiste reaccionar. Pero si vuelve a pasar lo mismo, porque a veces también allá está medio mal vibradito. Acuérdate, es, ya llegué, se quitan. Mi casa es mi templo. Aquí no entra nada. Y de verdad no entra nada. En Toluca se ven más fácil los elementales. Pídele su presencia. Van a llegar las bolitas. Y ya que lleguen las bolitas de luz, ahí deja las claves en su fiesta. Es mejor armar una fiesta de bonitos que de feos. Porque los bonitos nunca te van a dar esta cosa. Eso es lo que te faltó hacer. ¿Ok? Me lo voy a traer. Cuando era niño tenía más o menos como unos 8, 11 años más o menos. Dijeron que tenía sonambulismo. Yo lo único que sentía era cómo hacerme muy chiquito. Muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Era una sensación bastante fea. Cuando mis papás me despertaban, amanecía violente ahí con ellos, entre ellos llorando prácticamente. Ellos decían que me encontraban como si estuviera corriendo en la cama, pidiendo que me dejaran. Sí. Pidiendo que me dejaran. Ya vimos quiénes son. ¿Hace cuántos años fue? ¿Qué edad tienes ahorita? Voy a cumplir 34. 34. ¿Nunca has tenido problemas de dolor de testículos y cosas así? ¿De la nada de onda? ¿Si los tíos se van? ¿Dolor de espalda? Sí, de espalda. Y de testículos hace... Será dos años, yo creo. Pero después de eso, bueno, fuimos con una persona que medio y demás... Medio y que se hizo hueco. De ahí yo empecé a tener como sueños intensos. Estuve dos, tres veces justo debajo del agua. Y de lo último para acá, que empezaron los dolores de espalda y de testículo, que han asesinado mucho. Después empecé a sentir... Empecé a ir a un lugar que me dio mucha paz. Era todo como metálico o cristalino. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo en preguntar desde que empezó la clave? No sé. No, no sé. No, no sé. No, no sé. Es que sea como la dinámica, ¿no? Es que no como. ¿Verdad que soy así como accesible? ¿Por qué te tardaste tiempo en preguntar una experiencia tan fuerte? A ver, cállate. La verdad te hace libre. Yo no sé, pero es como inseguridad porque no sé qué hago. No, te estás haciendo pensamiento eso. Cuando me empezaste a platicar tus experiencias, ellos sabían que yo iba a ver de inmediato. Y me empezaron a distraer con que estuviste en lugares muy bonitos. Ella, la sirena, la sirena, la sirena. A ver, si ya oíste que nadie tiene el permiso de tocarte, ¿te gustó que te hayan tocado? No. ¿En serio? Si estás dispuesto a que ya no te tocan, no importa el precio que tengas que pagar. Vaya. Entonces se van en segundos si lo sientes. ¿Qué esperas por hacer el corte? El precio que tienes que pagar es solamente que se vayan. Porque eso estás oyendo. Capaz que ya no vamos y ya no lo decimos. O sea, ya no lo decimos. ¿Tú crees que no estoy oyendo? No les queda de otra. Más que desdiente esos pensamientos. Porque una vez que tú te decidas el corte, es permanente. ¿Qué crees? Ellos no pueden mentir. Dile si me equivoco. ¿Qué tal los oscuritos que te están chismando eso? ¿Qué va a hacer? Ellos no tienen permitido entrar aquí por frecuencia. Por eso no pueden entrar. No les queda nada más que hablarte con el altavoz de distancia. A ver, a ver, a ver, ¿de quién no sabe? Vamos a hacer rollo con la típica de que nos pasa de acá al lado. ¿Tú crees que no sabía? No sabía por qué. ¿Qué va a hacer? ¿Te dije que los contactados oscuros se les va deteriorando su salud? Ahí está. ¿Eso no te avisaron? ¿De verdad quieres dejarlos ir? ¿Quién quieres que los corra? Escoge. El amarillo y el violeta es lo que... ¿Eso te gusta? Bueno, pídeles que te los lleven porque no quieres hacer contacto con seres oscuros y que todas las muestras genéticas que te tomaron, te las tomaron sin tu permiso. Que te equilibren tu vivencia en este momento. Y dime qué está pasando con tus muestras genéticas que están ahí arriba en la nave. ¿Qué está pasando? Hasta allá se meten nuestras esposas. Porque no tienen tu permiso, ¿verdad? Tienes que estar consciente que esto es permanente. No sabemos cuántas veces te hipnotizaron. Se vuelve un vicio y una costumbre aquí. Cada vez te vas acordando de esto tan sencillo. Le hablas a quién fue, al de rosa y al quién, el de amarillo. Y les vas a decir, ellos son mis protectores. Y no hay permiso de ningún ser oscuro que me busque. Ya te violentaron mucho, pero no te acuerdas. ¿Está bien? Ya que lo he hecho el corte. ¿Es el menú de espalda, es eso? ¿Te viene con la muestra? A veces sí. Varía de cada persona. No te asustes. No es contigo. Él sí. Se lo detecté de inmediato. Porque te meten así por aquí. ¡Pum! Y va a dar hasta los testículos. En el caso de mujeres, te las ovales. Por eso te la van con dolor de espalda. Es más peligroso a las mujeres. Porque crean vida. Por ejemplo, ella sufre mucho de dolor de espalda. O sea, no va a trabajar en la noche. Pero ella no es por ser oscuros. Ella es por su evidencia. Ahora, también tenemos un cuerpo que se va deteriorando. Y ya fue malo. O sea, eso sí. Nadie nos quita esa cruz. Pero ella no tiene contacto con ser oscuros. También son punzados. También son punzados. Son punzados. Entonces, ¿el sonambulismo qué es abducido? En el caso de él sí, porque los papás... Si a los papás les preguntamos, está bien clara su acción. ¡Déjenme, déjenme! Bueno, chistosamente he visto esto de muchas personas que han tenido experiencia con ser oscuros. De eso se acuerdan la gente de alrededor. Ya sea esposo, esposa, amante, amigo. Se acuerdan mucho de este tipo de acciones. Muchísimo. Hace cuenta que es lo que detectas de inmediato. Obviamente, pues, sus papás no sabían. No eran malos. No tienen idea de esto. Estoy viendo que es muy común los sueños muy fuertes y que después se te olvidan. El dolor de espalda, el dolor de espalda, el dolor de espalda. ¿Y eso por qué? Porque yo lo veo mucho. En tu caso. Porque no habías cortado con estos chichimucos. Por eso te ponías en tira, Uriel. Al momento que tú escoges mejor contactar con eso, estos ya no se acercan. Y si todavía le dices, Uriel, no tiene permiso de buscarme, bajan muchas cosas. Y si ya se lo he dicho, son los tres viacomitarios, ya he pedido, y digo, el libro albedrio. Nunca tan claro como ahorita. Nunca tan claro. Porque tu mente no lo tenía claro hasta que yo fui tan franco contigo. Es inteligencia. La diferencia es que ahorita lo sentiste. Puedes repetirlo muchas veces, pero ahorita lo sentiste. Por eso es que no te dejé pensar. Al no dejarte pensar, entras en sentimientos. El libro albedrio es más poderoso. En cambio, si nada más lo repites como tarabilla, lo estás repitiendo en una parte mental y lógica, ¿no? No es la característica de ellos. Tú no le quieras vender chiles a ellos. Es exactamente a donde ellos se mueven. Dominan. Dominan lo mental. Cosa que nosotros solo lo entendemos porque tenemos una parte mental. Por eso hay que sacar ya lo sentimental. Y todo se acabó. Por eso lo saqué a su parte sentimental. Al momento que le dije lo que le estaban diciendo, le dice que tuviera sentimientos. En ese momento no lo contigo. Contigo no es la experiencia de él, pero es porque había un desfile de chichimocos. Y no lo sabía escoger. ¿Ok? ¿Tengo pruebas? Si percibo una energía azul, bienes me han dicho que no importa el nombre, sino que es la energía que emanan y lo que me hacen sentir que no le importa el nombre. Confirma. Siempre confirma. Haber un arcángel. Chécame a estos por si las dudas. No lo hacemos porque pensamos que estamos faltándoles al respeto a no creerles. No. Acuérdate que me han dicho los seres de luz, cuando los humanos cuestionamos, es cuando estamos usando una de las grandes habilidades que tenemos, la inteligencia. No es malo cuestionar. Yo cuestiono todo. Yo soy el más escéptico. Acuérdate. Siempre he dicho que yo soy el más escéptico. Hay gente que me dice, tengo un mensaje para ti. Cuéntalo, hermano. Permíteme que te lo diga. Parece que son gente que ha venido. Pensé que iba a venir. Y le digo, no te puedo. Es que me están diciendo que nada más dime que me lo mando. Yo lo checo. Igual tú. Te lo diga como te lo diga quien sea. Mira, aunque aparezca el Jesucristo y te diga. Es que tú tienes que entender. En ese momento vas a cuestionarlo y le vas a decir a tu ángel. Confírmame si este es un ser de luz o de escuridad. Y no fallas. Esos son detallitos nada más contigo. Es una afinación, pero muy sencillo. ¿Por qué se torna tan difícil la percepción de la voz de las cosas? Como los animales, los elementales. ¿Por qué dejas de ser inocente para ver? Entre más inocente seas para ver. Aquí está lleno de elementales. Pero si son los que nos limpiaron a todos. Ok. A ver, vamos. Dejen pasar internet. No, espérame. Dígame. Bueno, pues, yo siento que cuando llegué con ella, como que conecté mucho con ella. Luego con las niñas, pero como que siento que mis compañeras, ellas sí como que ya saben más qué quieren. Ellas tienen como sus dones más desarrollados. Un poco. Y, bueno, yo así les siento, ¿no? Eh, vientos. ¿Ya estás oyendo? Pero yo no. O sea, yo en sí, le digo ya, de primero sí me sentí como conectada con ellas. Y te puedo decir que ahorita no. O sea, me siento perdida y siento que ya no quiero estar tanto con ellas. Ellas como que ya quieren hacer otras cosas como el desgardo y cosas así. Yo no. O sea, yo no sé todavía qué... ¿A qué le tiras? Ándale. Entonces, le digo, me siento muy confundida porque ellos ya saben más. O sea, como el qué quieren. Yo no. Y le digo, y siento que como que ellas... Yo empiezo a ser un poco más consciente de mis cosas o mis problemas se van aumentando más. Y siento que ellas como que llevan, entre comillas, una vida un poco más diferente a la mía. Le digo, por eso siento que ya no conecto mucho con ellas. A ver. ¿Te acuerdas que te dije hace rato si tienes dudas? ¿Tú crees que yo leo cartas? ¿Tú crees que yo leo el pendiente? ¿Tú crees que yo leo la mano? ¿Qué más hay? ¿Tú crees que yo leo todo eso? ¿Para llamar todo? ¿Para llamar? ¿Tú crees que yo hago todo eso? Si tú te estás identificando a cómo le hago yo, no será porque tú eres un alma muy parecida a mí. Y estas chiquitas todavía no son un alma muy parecida a mí. Ahí está tu respuesta. ¿Qué duda tienes? Cada uno ve a su forma. Si ellas quieren leer cartas, conozco grandes videntes que ven perfecto, déjame confirmar con las cartas. Si te tiran la tarot, la española, la de ángeles, y te dices, ¡uh! Qué miedo está así, ve hasta las amalgamas. Pero tú ves de forma más rápida. Nadie está peor y nadie está mejor. Simplemente tienes que entender que tú ves tan fácil como yo. Por lo tanto, no necesitas leer cartas. Y ellas tienen que entender que tú eres así. Como conmigo tuvieron que comprender muchos videntes, que yo no necesito tanto show para ver. Que luego es hasta incómodo. Sí, sí es bien incómodo. Porque puedo estar yo viendo el fútbol americano. Que el chocón, los bikinos llevan bien. Puedo estar viendo el fútbol americano. Oye, chécate esto, sí voy. Pero sin dejar de ver el juego. Como hombre, ya ves que los hombres nos conectamos, ¿va? Y digo, ah, sí, este, sí, como que está muy densito. Y sigo viendo el juego. Pero, ¿en qué momento hago el ritual de ver? Ellas sí necesitan hacerlo. Yo más bien te diría que tú vas más rápido que ellas. Que tú percibes más rápido. Probablemente ellas sean como que detallen mejor. Pero la que percibe rápido es tú. Ellos me dijeron que te dijera que hablara contigo. Por eso te dije, ¿ya te quedó? Bueno, por fin te decidiste a preguntar. Porque si yo te contesto que ellas están bien y tú mal, tú hubieras roto toda la ilusión que tienes en esto. Vence ese miedo como le dije que tenía que vencer el pánico. Ya ves que no importa qué tan vidente somos. Solo somos humanos. Eso fue tu primer aprendizaje. Pero vas tan bien que estás viendo todo lo que está atrás desde antes que yo les platicara a ellos de lo que estaba aquí atrás. Tú no podrías percibir si no estuvieras preparado. Y si no fuera tu momento, ¿qué? ¿Ya quedaste? ¿Quién más levantó la mano? Porque no tú quieres internet. Últimamente había hecho el ejercicio de hablar mucho con mi ángel. Y sí, ya tengo contacto, ya estamos abiertos. Y en todos esos experimentos que es la comunicación, en las noches yo le pedía que me hiciera, que me llevara a algún lugar como de vacaciones porque mi día había estado pesado, por cuestiones laborales. Es que tú eres un relajo. Y sí, o sea, al principio sí soñaba lugares bonitos o cosas que yo quería. Pero ya después, ahora resulta que le digo que me la pase tranquilo. Y curiosamente el factor es que sueño a mi familia que andan en el bajo astral y los ando cuidando, juntando. Y a menos cuando estás más cansado. No, bueno, acuérdate. Está tranquilo. Tú dijiste que quieres tranquilidad. Tú tienes la energía para estar en esos lugares como si no pasara nada. No te está engañando. Te levantas cansado y ¿qué tienes que hacer? Esperar a que tu cerebro escanea todos tus órganos y va a entender que no estás cansado. Te esperas unos minutos y se te olvida. ¿Listo? No evites vivir tus experiencias de humano porque son enriquecedoras en otras realidades. No te vas a salir de ahí. Donde a lo mejor tienes que andar agarrando a tus familiares así como si fueran burrillitos, ¿no? O sea, no se vayan para allá y los vas metiendo. Y les dio calor, abrimos la ventana. Sí, ya se caló. ¿Quieren abrir la ventana? Pues yo creo que ya paró en el panadero. ¿Sí entendiste por qué no es eso? Perfecto. Sí, es una herramienta. Es lo que ella tiene que entender. Y ella le da inseguridad porque ve que mueven la herramienta muy bien. Entonces ella se empieza a sentir diferente. No, tienen que entender las otras. Que ella ve en una forma distinta a ellas. Pero finalmente todas van lo mismo. Ahora, en esta semana que yo se reciba a ir para acá, casi todos los días me levantaba con dolor. Inclusive ahorita hasta como que me estaba agarrando el felipo, pero de repente ya me... Pues pregúntanos en internet cómo estaba. No había señales. 300 personas no había señales. O sea, estaba perfecto y en minutos, ¡pum! Dije, no manches, igual que en mi casa. Bueno, porque ahí vienen los rituales del día de muertos. Ahí vienen muchos rituales medio feos. Entonces se siente esto que está alrededor de nosotros. Pero ya sabes, ¿y cómo nos sobreponemos? Te sacudes como perro, ¿ok? ¿Sale? Dime por qué, compas, ¿ah, no he preguntado nada? Dime, por favor. Hace un rato comentaba acerca de este poder que uno tiene para hablar con el ángel de los hijos. Sí. Y que a partir de cierta edad ya... Sí, el de este galán ya es. Bueno, ¿qué edad tiene el hijo? Sí, sí. Ya está empezando a usar su libro, porque ya se le nota en la cara. Ya se le nota en la cara a la fiesta. Y precisamente por eso, porque de repente en la escuela se pone mal, que duele la cabeza, que comenta. De hecho hace... ¿Huelves el estómago? Sí. Ahorita no te han dado ganas de volver nada, ¿verdad? ¿Por qué crees? Perdón que se interrumpa, pues para que le quede claro. ¿Por qué crees? Qué raro. Porque no son temas suavecitos, ¿eh? Lo que trae no era nada suavecito. Lo que trae no era nada suavecito, ¿eh? La experiencia de reconexión de ella no fue nada suave tampoco. ¿Por qué no te está pasando nada? ¿Por qué tú eres eso? Tú eres esa fuerza. Mira cómo te mueves como un pez en el agua. Nunca se te oye. Esa es que duda cuando va a la escuela, dudas que en la escuela hay estas energías tan feas. Es el peor lugar. Mira, el peor lugar a tu edad son las religiones, por todo lo que se ve ahí adentro. Qué feo que te lo diga, pero creo que tienes una edad que te tengo que hablar bien franco. Pero el segundo peor lugar es la escuela. ¿Por qué razón, hijo? ¿Por qué la escuela? Porque ya tus compañeros empiezan a experimentar cosas de adultos. Están adelantados a la edad. Tú lo percibes energéticamente, pero tú crees que tú eres igual que ellos y quieres ser igual que ellos. Y en ese momento te estás poniendo en la frecuencia de ellos, que es cuando vuelves. ¿Sí me explico lo que te está pasando? O sea, si te están hablando de mujeres, a ti no te interesa. Y no es porque seas homosexual. ¿Te quedó claro lo que te estoy diciendo? Grágalo. Porque empiezas a sentir la energía femenina. Y la energía femenina, cuando la empiezas a sentir a su edad, no da miedo, da pánico. Porque no es una energía como la tuya. Pero luego entiendes que si te gusta la energía femenina, si te embonas, pero eso es a tu paso. No forces las cosas. Si hay idiotitos que ya andan experimentando estupidez y media viendo en internet y películas, porque ya te vi cómo te llevas con... Ya vi lo que hablan tus cuateles. Tú no perteneces a esa energía, por eso aquí estás tan a gusto. ¿Ya entendiste por qué vuelves el estómago? Porque tú te metes a su nivel. No, yo jugué a todos los americanos en los primos de la madre. Y ahorita a mis 52 años tengo que aceptar que le huía a las mujeres a esa edad. Me daba miedo lo que sentía. A esa edad... Y ahorita, ¿qué me pueden decir a mirar mis cuateles? Si ya estoy casado y con tres hijas. Ya, ya puede ser que soy raro. ¿Me explico lo que tienes? ¿Y lo que tú sientes? ¿Sí quedó claro, chiquito? Bienvenido a esta vida de locos. Tú tienes que ser tú mismo. ¿Ok? Vienes a pasártela toda madre. No vas a sufrir. ¿Por qué tú estuviste viendo todo lo que yo le decía a los demás? Desde el hecho que estás de lado. Porque al estar de lado la energía no es tan fuerte. ¿Sí? ¡Con tus manos! Hasta me hiciste. ¿Sí me expliqué? Sin que interrumpí a tu mamá para que vieras. ¿Qué sí veo? No me platico nada de ti. Yo en mi vida la he visto. O sea, no me platico nada. ¿Ya te quedó claro? ¿Ya te sentiste mejor? Solo eres viviente. A tus tres años todavía no tienes que estar bien. Con calma. Y cualquier cosa me buscas y le doy un zumbo de poder. Pues sí, se maneja el zumbo, ¿verdad? Eso, tú sí. ¿Qué más? Ah, y la otra. Ahorita que escuchaba a Chico antes hablar sobre sus experiencias en mi infancia, recuerdo, y que sobre todo hacía ese recuerdo de cómo se hacía chiquito, a mí me recordó mucho eso y en mi infancia que también despertaba llorando. Y este… Es muy bueno. Despertaba llorando y de hecho mis papás hasta se quedaban a dormir conmigo, pero pues siempre era lo mismo despertar llorando y tranquilizarme. Es por eso. Te voy a decir por qué sobre chiquitos. Porque a veces ustedes no tienen que acordarse de lo que están viviendo, por eso es que su ángel los desprende de su cuerpo y van viendo el cuerpo chiquito, 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 porque se alejan. Porque no deben de grabar esos tránsitos porque no están en su… O sea, no están en su… Es el espacio, esto por el riesgo de estar aquí, no porque son malas personas. En cambio hay personas que se acuerdan de todo, porque tienen que acordarse de todo. Ustedes no, por eso se ven así, chiquitos, 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 como no saca la tantita de gente, bueno, vamos a pasear. Y luego te regresaban. No, no vamos a vivir cosas que no dejamos de vivir. Por eso te despertabas. Pero todo está peor. Entonces tú también viste todo. Sí, tú a ver si estás en los sueños y… No, a ver, ahorita no estás dormida. Ahorita en este segundo viste todo lo que yo estoy platicando. Entonces no dudes que eres vidente, porque si dudas que eres vidente hay un flanco débil contigo. Y mira quién está en medio. Todavía tienes un poco de embarrarle de tu protección, porque medio empieza a usar su libre albedrío. Todavía por el… O sea, él particularmente todavía no lo usa completamente esperado a ti. Pero ahí donde empieza a usar su libre albedrío, mejor aprovecha. Entonces vas a tener que entender y asimilar que tú le pides. ¿Ok? Uf, ¿verdad? Pásame. Se hizo un relajo aquí, ¿eh? Porque han estado borrando preguntas. ¿En serio? ¿Quién sabe cómo? Pero han estado borrando preguntas. Bueno. Entonces ya estaban elevando los anillos. Si no somos nosotros, ¿eh? Bueno, si no había internet, pues van a poner la pregunta. No, y es que la voy a poner, se borró. Pero bueno. Ok. Marta pregunta. Este, sí. No, no, no. Échale, échale. No, antes de que se borren. Yo ahí fue una cosa. No, ya las guardé. No sé quién irá al sanitario, pasen al sanitario, no me desconcentren. ¿Ok? Arriba. Marta pregunta, ¿cómo saber que mi evidencia está activada? No veo lucecitas, ni ángeles, ni doble, ni triple. Es una voz que te habla. O ser vidente es aceptar como adivinar. ¿Y cómo sé si veo algo? Bueno, ella tendría que buscarme para que le dé un zoom, pero es en base a sus emociones. Con sus emociones ella puede imaginar algo y eso es usar su evidencia. Si no lo siente, lo está inventando. Hay unas preguntas que hizo que yo digo que ya las respondiste. Yo creo que sí sería mejor por zoom. Ándale, dile que me mande un correo, le doy un zoom. Ok, bueno, ahorita está atenta, se llama Marta. Ok. Ok, la siguiente pregunta. Carlos de Colima. ¿Qué opinas, Alex, del doctor Michael Newton, quien estudia vida entre vidas? No le he oído. Mentiría porque no le he oído. Que me mande un correo y le doy mi opinión. Sobre todo nada más que me diga lo que habla. Ok, Johnny pregunta. ¿Cómo puedes pedir una sanación cósmica a un niño con autismo? ¿Alguna raza benevolente? ¿Hay que hacer alguna meditación? ¿O qué proceso se puede seguir? Uy, uno bien duro. Ahí te va. Niño con autismo para nada está loco ni nada está mal. O sea, pedir una sanación desde el punto de vista tuyo. Obviamente yo quisiera también que estos chiquitos tuvieran la vida lo más sencillo posible. Esta alma escogió ese cuerpo sabiendo que se podía manifestar eso. Porque necesita vivir emociones que solo un autista o un Asperger o un déficit de atención está viviendo. Modificarle su vivencia sería una intervención a su libre albedrío. Ningún ser de luz lo va a hacer y menos un ser oscuro. Entonces hay que entender que para nuestros ojos esos niños son pobrecitos. No, no son pobrecitos porque ellos no tienen la conciencia de una persona como el común denominador. Ellos tienen su propia realidad. Entonces más bien es trabajar con las personas de alrededor, no con el niño. Alejandro pregunta, ¿cómo contactar con nuestra misión de vida y por qué sueño tantos lugares con realidades distintas de este planeta y hago sanaciones y cosas de manipulación de la materia? Porque eso es lo que los humanos hacemos en otras realidades. Y no existen las misiones. ¿Qué te puedo decir? Nadie da misiones, ningún arcángel te da la misión. ¿A poco me ves a mí en la misión de andarles hablando a ustedes? Yo escogí hablar de esto porque no había quien lo explicara. Tenemos sabios maestros iluminados, contactados, que te pueden decir tres horas de historia, inventarte un portal, inventarte quién sabe cuánta ciencia ficción, y la verdad es que no están resolviendo ninguna duda. Entonces, yo decidí por carne propia, por decisión propia hablar de esto, no existen las misiones. No tenemos la misión de nada más que vivir tu vida como puedas, ya como se te presenta. Ok, Mark pregunta, ¿hay alguna forma de tener acceso al conocimiento verdadero con nuestros hermanos galácticos? En el internet por cada verdad hay mil mentiras y demasiada desinformación. Sí, cuando ella entiende que no necesita tener información de nada y estar en paz con él mismo. Ese es en sí el resumen de todos los seres de luz, es que nosotros estemos en paz con nosotros mismos y podemos, vamos a poder vivir nuestra vida lo mejor posible. Aldo pregunta, Alex, he sentido más que nunca la energía de todo y de todos. Es normal por momentos no querer saber nada de nadie, intento ser empático, pero a veces me siento egoísta. Es hombre, ¿verdad? Sí. Bienvenido, hombre. Las mujeres pasaron hace 10 años este tránsito, que no se hallaban ellas mismas, y no nos burlábamos de ellas, porque decíamos, ay, todas en sus días no se aguantan solas, ahora los hombres sin tener días no nos aguantamos solos. Entonces, esta subió su sensibilidad porque el planeta aumentó su vibración, las ondas Schumann, y por eso está sintiendo de más. Pero, ¿qué crees? Bienvenido con los lojitos que siempre hemos sentido de más. Que antes había más mujeres, ahora los hombres como que vamos llegando más en oleadas. Simplemente en esta plática creo que está equilibrado entre hombres y mujeres, cosa rara en esto. Y me toca, y lo digo, me ha tocado muchas pláticas que son más hombres que mujeres. Qué chistoso, ¿verdad? Los hombres no son tan lenzos. Más intuitivamente, el mundo más sensible. ¿Quién? Los hombres. No, tú. Pregúntale a él, pregúntale a él. ¿Pero prefieres que me he encontrado con él? Sí, porque es parte de que tú aumentaste tu sensibilidad. Pero mira, a este, nosotros, él, él, él. ¡Puta! Desde chiquitos somos raros. Aquí tienes uno de chiquitos sensible. Simplemente tú ya entraste en estos hombres sensibles. Bienvenido al tema. Bienvenido con los locos, si somos sentimentales. Bienvenido al nuevo mañana. ¿Ok? Cris pregunta, he soñado mucho con montañas gigantes que tienen rostros parecidos a las cabezas de Pascua. Quiero saber si son los lemurianos o cómo son. No, los lemurianos no serían tan tontos de poner una cabeza. Simplemente se está percibiendo otra realidad. No tiene nada que ver con esta. Y las piedras lemurianas que se mete a internet y que chequen Monserrat, allá hay unas piedras, esas son piedras lemurianas. Nada más como para que ella confirme si de verdad son de lemurianos. Mónica, soñé que íbamos en barco y me senté a tu lado. Te pregunté por esta charla. Algo respondiste. Hubo accidente con olas fuertes y no te vi más. ¿Qué significa? Bueno, el accidente no pasó nada, solo alguien despertó. Sí es muy usual que antes de una videoconferencia, antes de una plática presencial, soñen conmigo. De verdad, a mucha gente le pasa. Entonces, pues mira, yo no me acuerdo de nada. Pero a mucha gente le pasa. El resumen sería este. Estamos compartiendo un tiempo, un espacio. En otra realidad, antes de que se manifieste aquí. Adriana, ¿cómo puedo diferenciar mis sueños cuando estoy trabajando en la multidimensión o en una abducción? Sencillo. Cuando se despierta, ¿qué le duele? Cuando estás en la multidimensionalidad, lo único que pasa es que te despieras cansado. Después de unos minutos se te quito ya que el cerebro es caer en todos tus órganos. Pero si algo le duele, y en el caso de ser mujer los ovarios, atraso de sus días, no falla, o dolor de abdomen, eso es una... Ni siquiera, todavía no digamos que es una abducción, es una experiencia con seres oscuros. Un roce. Ah, diga si lo quieres verlo. Un chico de amigos, como dicen. Brenda, ¿qué puedo hacer para no explotar? Cuando no estoy de acuerdo con las acciones de algunas personas, ya que antes me quedaba callada, aunque no me parecía, y ahora grito, lloro, me peleo, y ya está abierto. Bueno. Ay, Brenda. Pues es que tantos años aguantaste a los idiotitas, que ya ahora te cuesta mucho trabajo sobrellevarlos, todo tiene un límite. Entonces, entender que ahorita gritas y te enojas y explayas, va a pasar, va a pasar cuando tengas la tranquilidad de poder expresarte, de poder decirle al de enfrente. Porque aquí lo que pasó es que los de enfrente no estaban acostumbrados a que tú dijeras algo, y cuando empiezas a decir algo, pues reprochan. Entonces, estar reacomodando sus relaciones, pues aquí lo percibo que es como de su familia, como de gente cercana, estar reacomodando ese tipo de relaciones con ellos, todo va a pasar. Sí va a pasar, es ahorita como una tormenta, pero ya no te va a pasar. Ok, Andrés Alvarado pregunta, ¿cómo puedo saber mi estrella de origen o familia cósmica? Como le dice aquí a nuestros compañeros, que me busquen y les doy un zoom, por favor. Rocío, ¿cómo contacto con mi familia cósmica? Igual, que me busquen y les doy un zoom. Que si puedes dar fechas próximas, ¿dónde te vas a presentar? Juárez, estoy el 5 de noviembre, ese sábado, en Ciudad Juárez. Estamos viendo Miami y Denver, o sea, ya no me faltan detallitos para quedar esas ciudades. Probablemente Playa del Carmen, pero no es seguro. Este año, o sea, antes de que acabe este año, son las más próximas. En sí, en sí, en sí, que tengamos pensado, Ciudad Juárez, Miami, Denver, hasta ahorita. Son las próximas ya. Ok. Ah, Querétaro a lo mejor. ¿Hay un ser inteligente divino que comanda la creación de todos los universos, incluido el nuestro? No, es una creencia de nuestro cerebro. ¿Y es mentira que una persona se cargue de energías de otras negativas en un cine, o en un lugar concurrido, o simplemente con un simple contacto? ¿No te cargas? Es así como, por más bien, te descargas, ¿no? Es lo que quiero entender, ¿verdad? Más bien como que se te pega, ¿no? Ah, sí, no, lo que pasa es que siente incómodo. O sea, si va y se siente en un cine y está incómoda la energía, es por la energía que de la persona que estaba ahí sentada. Unos minutos y su energía cancela todo. Si ya siente muy feo, porque así hay energía que se sienten muy feo, que se pare y que sacude el asiento como si te hubiera caído algo. Si te da pena hacerle así, así como si te hubiera caído algo, ahí estaba sucio. Y le haces así, y ya con eso sirve para romper como el molde energético que se queda. Y que si todo eso se quita con un huevo. Ese pinche huevo, ¿cómo es un dolor de huevo? Mira, aparte, mira, el huevo es una célula animal. La célula animal tiene la característica de absorber energía, pues si quieres, no es que no es de baja vibración, muy mental, porque obviamente es una célula animal. Que hay mucha gente que interpreta la forma de los huevos cuando le he hecho, y he visto gente que la interpreta preciosamente, y yo nada más veo muchas cosas así, no entiendo nada de lo que está ahí. Pero no nada más se quita con un huevo, también se quita con la palma de las manos, limpiándole con tu pensamiento, recordando un sentimiento bonito, y con eso se quita. Es más barato que un huevo. Una vivencia. Cuando estaba pequeño, ahorita que recuerdo, al dormir, yo tenía una costumbre por girarme hacia una pared para ver algo sólido. Esta pared era porosa. Cuando estaba conciliando el sueño, yo me quedaba como en un tambá y me mantenía quieto, y veía la pared, y de repente escuchaba mi corazón. Y se hace un zoom. Y entraba en una desesperación horrible. Y que fue regresar al cuerpo pesado, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sabía por qué pasaba. Entonces. Cuando estás viendo la pared, te estás desprendiendo de tu cuerpo y atraviesas la pared, por eso te acuerdas de lo porosa que era la pared. Sí, lo vi muy bien. Esa no, la atraviesas, y ya te vas. Allá ya no te acuerdas de nada, pero cuando estás regresando, vienes de moverte con tus pensamientos. O sea, al momento que estás entrando a tu cuerpo, estás oyendo. Lo primero que yo hice es el latido de tu corazón, que es como un trancazo del vecino pegándole a la pared. Y luego lo lento que es, y lo pesado que es el cuerpo, pues que desesperación. Ok, eso. Otra. Cuando estaba, desde pequeño solía ser muy consciente en sueño. O sea, se distinguía perfectamente cuando yo estaba descansando mi cuerpo, y cuando yo estaba fuera. Sí. Y cuando me partía, yo podía ir a donde sea. ¿Y bolitano? Sí. Sí, pero. Pero, bueno, de pequeño, pues obviamente es difícil diferenciar. ¿Qué está pasando? Es más fácil. Sí. Es más fácil de niño porque todavía no quiere usar tu libre albedrío. Empiezas a hacer tu libre albedrío y por naturaleza, ¿dónde pones tu atención? Ah, ok. Sí. Entonces, es un error mío. Es difícil clasificarlo para comprenderlo. Así es. Así es. Ok. Cuando estaba, te podría decir que relajado y consciente en otra parte, si yo escuchaba música o música que había afuera, esta música, dentro de, cuando la escuchaba en mi conciencia del otro lado, chocaba. Como si fueran dos canciones distintas a distintos tempos. Entonces, algo no cuadraba y me desesperaba mucho. Sí. Porque esa música es el sonido de Laura de Ceres. Y obviamente, el sonido de allá no es como el sonido de acá. Pero tu cerebro no lo tiene lógico. O sea, no lo tiene asentado. Tu instinto es, no lo entiendo, ya me desesperé por emociones. Solo estás escuchando, eres clariorriente también. ¿Eh? ¿Preguntas, Luigi? Todavía no. No. Dime. Ahorita que comenté, me acordé cuando de niña, bueno, de niña, yo siempre me cuestionaba mucho por qué había esta estructura. Estaba como molesta. ¿Por qué casa? ¿Por qué esposo? ¿Por qué escuela? ¿Por qué trabajo? Porque es como un esclavismo. Mucho. Pero era para mí, era muy fuerte. Entonces, yo le preguntaba a mi papá, oye, papá, pero ¿por qué? Siempre tenía mucha añoranza de irme, ¿no? Y siempre volteaba, yo ya me quiero ir, ya me quiero ir. Lloraba, hasta lloraba. Entonces, yo le decía, papá, pero ¿qué estás después de las estrellas? Pero no, yo quiero que me digas, ¿no? Y papá me dijo, hija, te vas a volver loca, ¿no? Pero eran como momentos, y en la secundaria, en la prepa, mis amigas un día me dijeron, no te drogas. Y me dijo, es que a veces parece como si no estuvieras, ¿no? Sí. Y yo digo, no, pero así me decían, incluso decían que era de las mismas grupas porque era como introvertida, rara, ¿no? No estabas. No estabas, pero no estabas. Ajá, pero yo decía, no, me decías que sabes, pero me lo dijeron en la secundaria y en la prepa. Es que yo, yo, oye, de verdad no te metes algo, le dije, ¿no? Pues yo sentía que era de lo más normal, yo. Entonces, era esa cuestión y yo de verdad lloraba muchísimo porque, incluso grande, y me da sentimiento a la fecha, pero, ¿por qué pensar qué hago aquí? ¿qué hago aquí? Tu parte lógica es lo primero que dice. Y he tenido sueños hacia arriba, en el cosmos, ballenas, el fin, el fin, las he tocado, he estado con ellas. Y yo te encontré en Guata, hace como dos años, te volví a encontrar, te ubicó, pero vi un mensaje tuyo y después sueño una béluga, un delfín blanco y se pega a su frente y te dedico, ay, ¿qué crees? Soy el delfín y el delfín pega a su frente a la mía. Pero es que también he soñado con dragones y los dragones para mí, los amo, los amo para mí. ¿Por qué te sorprendes lo que me estás diciendo? No, porque digo, en la quinta dimensión, etérea, la energía de los humanos toma la forma de dragón, de todos los humanos, cualquier humano. si te estás soñando es porque estás de meticha en esa realidad o haciendo turismo. ¿Por qué el delfín o la beluga se te pegó aquí? Porque a veces pensabas tanto el por qué estabas aquí que el delfín, porque esto es una beluga que está viva aquí, te encontraba en el astral y, ay, espérame, espérame, espérame. Y con toda tranquilidad porque pueden transmutarte tu parte mental. Ya quedó, nos vemos, chiquita, y así cuando. Porque a veces pensabas demasiado el por qué estabas aquí. No hay por qué hacerlo, nada más estás aquí. Sí, tengo un poco de asentado. ¿Y sabes por qué te decían tus amigas que no estaban? Porque tú te quedabas viendo el cielo así. Tú puedes estar dentro de un carro haciendo nada. Hay mucha gente que no lo tolera. Yo no sabía que yo hacía esto. En León nos agarró un aguacero el año, como un año, y la persona que me invita que nos saludó me llevó al hotel y cayó un aguacero porque se desbordó un río y tuvimos que meter el carro como tres horas para cruzar dos cuadras. Llegué, salimos a las nueve y media de la noche, llegué a las doce y media de la noche al hotel. Imagínate. Entonces, ella me platicaba y yo todavía le contestaba, sí, 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 me dice, qué bárbaro, Alejandro, es que, qué bárbaro, yo, ¿qué? Tú no te das cuenta que tú no estás aquí. Sí, no, me puedes repetir todo, pero es que ella es muy evidente. Si tú te pones así a ver la cerradura, el agua, y estás, te estoy viendo que estás, eso te pasa aquí. Entonces, esa es parte de nuestra naturaleza. Tienes que entender que para ti es muy importante hacer nada, porque así meditamos. Por eso es que no, bueno, mejor tú no medito nada. Y me dicen, eres muy paciente, eres súper tranquila. Menos cuando te enojan, porque somos sentimentales. Cuando me enojo es cuidado, ¿no? Sí. Pero puedes ser muy paciente, o sea, no tengo problema. No, porque estás en otro lado, estás bien así. Esto es con el genioso del súper, el sonido, la alarma, estás desprendida, estás bien consciente. Esto es lo que hay que enseñarles a los jóvenes, que esto es algo muy normal. Por eso hay gente que se molesta porque yo no medito, ¿eh? Es que la meditación te da, no, yo no medito nada. Es que no seas así, no medito, o te voy a inventar, no medito nada, nada, ni cinco minutos, porque eso es una forma de meditación natural, no inducida. ¿Ok? Mira, perdón, perdón que denome esto, pero igual cuando yo era niña también me pasaba mucho eso de que me lloraba mucho llorar y yo me escondía para que no me viera y no era porque mi mamá siempre ha sido una persona de carácter muy fuerte y me decía, ¿no? tal vez para que yo no llorara ¿por qué se lloran? Si no se lloran te voy a pegar por algo para que llores por algo porque yo me escondía y yo sentía mucho sentimiento y lloraba y lloraba y pasaba y yo me decía me subía a la suerte de la casa y veía ese cielo y aquí vine que no hay otra forma de amar porque aquí nada más hay que ser o sea, nacer y ser tocó una familia muy ruda y este, ¿por qué? y así y luego me decía ¿yo qué hago aquí? ¿yo me conozco? y me dijeron que me salió y me dijeron ¿qué te hago aquí? y pasa el tiempo y sigue que hacer el tiempo y eso que usted me decía me se recuerda de mi hija y este después ya los años yo estoy en el puerto acababa yo de subir y estoy despierta pero prendí la luz eran como 6 y media 7 de la noche prendí la luz y yo me acosté repostarme nada más simplemente recostarme y vi como me levanté y estaba la puerta del cuarto que yo la había cerrado tenía unos ratitos y yo los tengo todavía y veía la puerta transparente veía lo que estaba allá y con mis manos yo podía mover así había como si fueran reflectores veía lo que estaba ahí me sorprendí ¿qué es esto? no encuentro explicación no encuentro y posteriormente cuando mi abuelita fallece estaba yo lavando un trozo de la cocina y de repente veo como yo digo que es suspecto yo no sé exactamente qué nombre sea pero yo veía su carácter veía que salía y yo llamé mi abuelita y suena el teléfono la abuelita y el falleció tenemos que irnos y eso es lo que yo vi y ahora que mi papá lamentablemente mora y me falleció tres noches consecutivas ¿soñaste con él o lo viste? antes de que me hiciera yo era la primera en levantarme y la última en acostarse porque ya ahí le hice de todo pasamos esta situación en la pandemia hace dos años entonces yo me acostaba y eran como dos y media de la mañana y yo escuchaba una dosis y decía mi papá y yo me levantaba y se vio a verlo y mi papá decía veníte a ciertas que viniste y me decía que necesitaba ya le daba masaje a sus pies o entero que fueran tres noches consecutivas yo digo ¿por qué esa situación? porque tu ángel te estaba avisando y no es servicio es que correspondía que lo hicieras pero no le debías nada a tu papá ¿por qué te cuesta tanto trabajo entender y asimilar que solo eres vidente y que percibes que no estás viendo que aquí hay muchos videntes que los tengo que sacar yo así de a ver opina hay muchísimos videntes aquí en esta plática y manos que están conectados solo eres uno más de los otros todas estas experiencias es percibir tu alrededor tu medio ambiente y te tocó una familia ruda como muchos de los que han estado aquí y te tocó una familia ruda no te sorprenda y llorabas porque limpias tu aura al llorar también no había una explicación solo lloras limpias tu aura no te digo te hiciste muchas limpias y si te dan ganas de llorar llora porque tú lloras hasta estar alegre ¿qué tiene de malo? es algo bueno lo que pasa es que tú creciste en un medio ambiente donde no era bien visto no lo entendía mira que tan tranquilo te lo estoy diciendo aquí todos vemos normal ¿no? si llora pues llora te dan ganas de llorar y perdón ahora que mi papá no está nosotros somos comerciantes y alguien tiene que trabajar ahí si y a mi tienda se cerró completo y al principio yo me senté como incómoda en estar en el puesto porque yo decía que si mi papá estuviera aquí yo no estaría aquí o sea a lo que yo entendía es que si mi papá ya te ascendió era su tiempo así es que me costó trabajo también aceptarlo pero la otra parte con la que yo me he confrontado a qué edad tal vez con mi egoísmo mi pensamiento era este yo estoy aquí porque él necesitaba que mejor que él estuviera que yo no estuviera hablando con uno de mis hermanos por el miedo de estar ahí en su lugar porque nadie está preparado hasta que llega el momento eso es lo que usted dijo en el principio y eso fue lo que me pasó entonces cuando yo le iba un puesto y decía yo decía si mi papá estoy aquí voy a hacer lo que me corresponde si usted lo hacía pues yo contento y feliz aquí 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 como una rama como de flores tan intenso tan fuerte tan bonito ¿verdad? ¿quieres saber qué te está diciendo tu papá ahorita? sí que dejes de andar dudando de tu capacidad de liderazgo que si estás ahí es porque tú tienes que estar ahí que ya dejes de andar buscando excusas porque otros no están ahí porque te corresponde estar ahí eso es lo que él ha estado preguntando desde que falleció lo estoy oyendo ¿ya lo entendiste? es tu momento lo vives y se acabó ¿por qué tú? pues porque tú no es ni que es que eres la escogida ¿por qué tú? que tú quisieras que tu papá estuviera ahí porque al momento que tú estás en ese papel te conviertes en una líder ¿verdad? y no te gusta ser líder porque toda tu vida te han dicho que no eres líder pues que te crees que si eres líder por eso la vida te puso ahí entonces te pide tu papá que dejes de andar dando excusas a ti misma para aceptar que eres una líder y cuando estás trabajando y estás en tu trabajo de comerciante todo el mundo te voltea a ver y todos siguen tu decisión ¿ya entendiste? eso es lo que está diciendo tu padre él está muy bien ya deja de andar pensando que si está bien que si se fue bien está perfecto ¿ok? no le debe nada a nadie se fue en su momento porque terminó su tiempo aquí ¿ok? ¿qué haces? en nada ¿internet? sí Roxana desde Culiacán Sinaloa ¿existe la autocuración ante una gripa o una enfermedad más fuerte? mira esto de la autocuración está muy mal explicado porque existen milagros por todos lados hasta de gente que no está en esto gente que está completamente ya sentenciada al cáncer de la nada se cura entonces la autosanación viene cuando no está en tu tránsito que vivas algo feo mágicamente te curas que si en ese momento fuiste al reiquista con el hierbero a la medicina tradicional con el padre de la iglesia son coincidencias pero es porque en ese momento tú ya no tenías que pasar un tránsito o sea tu cuerpo se sana para que no te mueras porque todavía no acaba tu tiempo aquí Antonio Saez pregunta ¿cómo se desarrolla el sentido de la telepatía? ¿existe o solo es un mito que puedas escuchar la mente de alguien más? si lo puedes escuchar pero estamos limitados en la tercera dimensión por las características de esta tercera dimensión la telepatía se activa sobre todo cuando estás ante seres espirituales te los imaginas que estás platicando con ellos se activa solita o que estás con extraterrestres el cerebro inmediatamente capta esas frecuencias los humanos tenemos una frecuencia de tercera en el cuerpo físico Álvaro pregunta ¿existen los avatares? no es tanto como decir los dioses y como decir los maestros ascendidos o los ángeles caídos eso no existe para nada Emilio Ávila ¿cuál es la mejor manera de compartir estos conocimientos con familia y amigos? es que te bloqueas si no quieres pasar un mal porque no es un tema que se pueda platicar como fui al cine y vi esta película o puedes hablar hasta de tu preferencia sexual y no hay problema pero nada más habla de este tema y es peor que hablar de política y religión entonces si tu familia no está en esto no lo compartas si tu familia está en esto nada más compártelo con los que están en esto pero es muy mal visto y es muy incómodo porque a todos nos ha pasado cuando estás en un evento familiar y tú platicando de estos temas con otro familiar que también está no, no quieras vivir eso porque te vas a terminar enojando con toda la familia platícalo con tus familiares fuera del ámbito familiar ok, Lali pregunta de noche hago muchos ruidos mientras duermo y me despierto muy cansada ¿por qué? bueno, primera vez según yo es Lali Carreño nada más aparece como Lali sí, ya sé quién es bueno, es mucho por tu oficio por lo que tú haces este trata de hablarle a tu ángel a los arcángeles y se te debe de bajar si no me buscas ni te doy un zoom Octavio pregunta tengo un bloqueo no me he podido contactar con mi ángel o qué me sugieres primero creencia que tiene un bloqueo si él cree que tiene un bloqueo garantizado lo de él se lo está haciendo entonces él tiene que entender que no está bloqueado que lo único que ha pasado es que tiene que ser claro cómo contactarlo acuérdate de los ejemplos que he puesto aquí no les pregúntes de tu vida personal porque yo estoy casi ya te estoy diciendo no, no lo entiendo es tu decisión pregunta cosas claras muy claras y muy precisas y sí te va a bajar la información ok Aldo pregunta saludos desde Pachuca Alex ¿qué es lo mejor para ayudar a los demás con estos conocimientos o ignorar esperar a que pasen su propio proceso? Aldo te tengo que preguntar te tengo que contestar a la conciencia que tienes no te hagas menso tú ya percibes y sientes entonces siente cuando tengas que hablar mi consejo mi consejo en el ámbito profesional porque sea me acuerdo en que trabajas trata de no hacerlo mucho o trata de hacerlo fuera del trabajo pero no tanto en horas de oficio y Liena ¿qué nos puedes decir sobre la práctica de la eutanasia? ¿qué pasa con esas almas? pues aquí va lo fuerte espero que estén listos por la respuesta suicidio eutanasia muerte asistida muerte hasta que el cuerpo aguante ese mismo resultado el alma está en paz Marta de Toluca ¿los signos matemáticos influyen en la vida? no es una forma de que nosotros queremos entender nuestra realidad pero no influyen nos pueden explicar ciertos fenómenos nos pueden explicar todo esto las matemáticas hemos hablado con gente muy especialista matemáticas maestrías en cálculo y todo y te saben decir todo esto Alejandro Hernández he soñado con Jesús también me han dicho chucho videntes que viví en una encarnación cerca de él ¿cómo puedo interpretar esto? ¿o qué necesito hacer con esta información? bueno primero entender que Chucho fue una persona normal no vino a poner una religión no vino a ver humanidades y menos se vino a sacrificar por nosotros por lo tanto el hecho casi todos nosotros tuvimos que haberlo conocido en alguna encarnación de él porque tenemos más o menos la misma forma de pensar o sea no es nada nuevo primero no te sorprenda y no te sientas un discípulo no te sientas ¿cómo se llama? los que andaban con él los apóstoles no te sientas los apóstoles ni nada o sea si los videntes lo alcanzan a percibir y de inmediato te sientes que ya estás con él en la última cena no manches hubo un chorro de última cena y el güey era resocial entonces es quitarte esta estructura pero no nada más tú cualquiera de todos nosotros Elvira Pérez viene nuestra familia en día de muertos ellos se acercan no hombre no si las fechas no existen nosotros tenemos contacto con los familiares muertos todos los días que soñamos Araceli soñar que sales de tu cuerpo y vuelas es real bastante real pregúntale a varios de aquí cuando sienten que van cayendo y cuando estás cayendo no es cuando estás cayendo tu mente está empezando a trabajar María Salomé pregunta ¿cómo convenzo a mis hijos de ir a la escuela 10 y 11 años de edad tienen y mi hijo tiene pesadillas soy madre sola por favor Alex dime gracias ay mira a esa edad hay que hablarles honestamente hijo no quiero estudiar yo tampoco quería estudiar es bueno que estudies puedes explicarle todo lo que quieras pero finalmente es porque a ti se te da tu gana que vayan no dejes abierta la posibilidad de que te estén objetando todo eso explícales que si finalmente no sirve de mucho ni siquiera escultura les va a servir para que tengan el papelito les te van a preguntar para que sirve el papelito cuando quieran ir a Disneylandia comprarse su iPhone van a entender porque mi papel es que tengas el papelito no les des a negociar nada más ok pregunta Alejandro puede uno tener un implante que me quite las fuerzas mira si llega a tener un implante no se le quitan las fuerzas por el implante sino por el contacto tiene primero hablarle a su ángel aunque no lo conozca aunque no sepa que existe decir que corta todo contacto con seres oscuros se te debe de bajar y si no me buscas para que te de uso o sea el implante sería como una antena no lo que pasa es que el implante es la consecuencia final de un contacto con seres oscuros te cansas por el contacto de los seres oscuros no es si por el implante o el chip ¿y cómo sabemos que lo tenemos? tú ya te hubieras dado cuenta luego luego la gente que pregunta es porque lo sabe es algo que sabe y hay físicos y energéticos los físicos son esos chips que salen luego en la tele que quitan y los energéticos son como manchas de energía que está sobre algún pedazo de la obra nunca adentro es una manchita esos son los energéticos mal llamados chips ¿verdad? porque realmente es como un charco una costra se nota ese globo se ve como una costra negra los reichistas lo notan mucho oye esto veo todo negro si supieras que es eso eso no es una energía humana lo que pasa es que a lo largo que le pones la mano pues se mueve esos son los dos espirituales Daniela pregunta ¿qué significa visualizar a indios nativos? significa que tiene comunicación con los elementales de la naturaleza por eso en sueños aparecen con nuestros abuelos Carla pregunta ¿cómo despertar o activar en mí el resto de los sentidos aparte de los cinco que nos han encasillado ya están activos lo que pasa es que no los necesitamos para socializar con las personas varias personas de aquí es porque tienen uno que otro un poquitito más despierto pero poquitito y es un dolor de cabeza entonces no tenemos nosotros por qué hacer algo fuera de nuestra realidad pero ya están todos activados Mónica yo no he tenido miedo nocturno gracias a que me dijiste lo que tenía que hacer pero no logro hablar con mi ángel porque para algunos es muy fácil incluso en los no, nunca es fácil de hecho para mí no es fácil porque pues sé que está pero así como que oigo yo oye ¿qué pasó? lecciones o no que necesitan pláticales de esto nada es un sentir te sientes acompañado es lo mismo que platicar con él o sea no confundamos que es como platicar con un hombre Mauro Gerardo el deseo o lo deseado es guía a donde debo caminar sí porque estás poniendo claramente lo que tú quieres vivir en tu vida y vas a llegar por instrumentos ok Sonia soñé que era un bebé dentro del vientre de mi madre y estaba por nacer ¿qué significa? se acordó cuando estaba ahí guardadita y hasta ahorita son dudas ya dudas porque ahora vamos a tener aquí yo te quiero una pregunta yo no veo pero yo siento y en mi mente pasan hacen así cosas cuando mi mamá falleció ok eso es ver eso es ver por ejemplo los compañeros están platicando y yo así bien que entre pero sí puedo ver y sentir algo y por ejemplo ahorita con las compañeras que pues expresaron sus sentimientos empiezo yo también hasta se me quieren salir las lágrimas entonces a veces he dicho ya no quiero involucrarme porque es híjole es fuerte no te estás involucrando primero te lo tengo que aclarar porque si no tu mente como decía ella nos da como una verdad empiezas a sentir lo que ella nos está platicando que no viste que yo también lo sentí pero alcanzo a separarlo ¿cómo le hago? en primera no me peleo con lo que estoy sintiendo tú sí te empiezas a pelear no pues si no cómo vas a saber por qué pasó cómo sabes que no lo está inventando hasta que sientes algo parecido a lo que ella sintió en ese momento sabes que fue real como ya le diste la tranquilidad a tu mente de que lo que estás sintiendo es real el paso dos es que tienes que decirle a tu mente porque la mía ya lo tiene claro que si no te podemos meter un sentimiento hermoso menos te vamos a poner el sentimiento feo de alguien por lo tanto nace un sentimiento tuyo que te va a hacer recordar cómo sentías cuando ella platicó lo suyo es todo lo que dice que te cargas pero fíjate que no te estás cargando nada de ella es un sentimiento tuyo muy personal que nace cuando ella está platicando su historia cuando ahorita porque se te quita porque estoy hablando pero si estuvieran tú y ella solas cuando acaba la plática no dejes de reconocer ay si esto bufó por lo que pasó o sea ten el valor de reconocerlo porque en ese momento nace un sentimiento bonito ya es el sentimiento bonito neutraliza este sentimiento feo que es tuyo no es nada bella ya te di claridad eso una vez que ya lo tienes entonces tu percepción es automática o sea son los pasitos para percibir a tu enfrente por eso es que tanto contactado o canalizador se pierde porque nada más se empieza a sentir y ya crea toda una historia aquí sin sentirla luego luego lo notas en cambio cuando no estás creando una historia es cuando estás sintiendo ah sí me digo así porque toco una familia doble pues estoy sintiendo la rudeza con la que fue creada y yo pensé que yo estaba a mi mente loca ojalá pregúntele al ingeniero sabía que iba a preguntar pero pregúntele al ingeniero porque al momento que llega alguien le está explicando esto con manzanitas y con lógica como que su parte de ingeniero porque un ingeniero crea de la nada es un güey inteligente pero al momento que le estoy justificando y él está viendo como que caray si es cierto además imagínate lo que él está sintiendo ahorita tú no porque no eres tan lógica pero eres muy evidente porque mis hijos me dicen ay mamá ya bajé si exacto y dile pues de una cosa que se llama conciencia ok entonces no estoy loca de verdad que no nos estás viendo estas pláticas que hago porque tienen éxito porque es como una plática de evidentes anónimos ¿verdad? donde todos nos explayamos entonces cuando te das cuenta que todos están locos igual que tú entonces esto ya deja de ser una loquera por una realidad y todavía te lo pongo peor una de las personas que me llevó a Estados Unidos dijo que el resultado de su investigación que a mí me aplicaron ya demostraba científicamente que personas como yo ya éramos parte de una nueva comunidad dentro de nuestra sociedad y yo le dije a ver pero en los segundos de acá arriba las personas que me llegan a buscar por cualquier cosa son almas que no son muy distintas a mí solo que no se acuerdan por lo tanto ellos también forman parte de esta nueva comunidad o sea que todos estamos locos lo que estamos viéndonos y hay que aprender a vivir con eso porque una vez que lo aceptas mira nada te turbe nada te mueve llego a todos los eventos familiares como que ya llevo el loquito que anda el youtuber el youtuber ya llevo el loquito con mis cuates del fútbol cuando me los encuentro me ven con tanta seguridad que como que se les olvida que ando de youtuber ¿me explico? acepta lo que es y es más fácil ¿ok? dígame ingeniero la empatía ¿cómo hacer que no te afecte tanto y que no te canse? bueno es que a mí me vas a ver un documental que está matando ¿no? pues porque si lo estás sintiendo pues tú te estás metiendo por menso no pues claro que a ver ¿qué energía se está moviendo? ¿te acuerdas que puso la pastoral ¿qué energía se está moviendo en esos documentales? eso cuando hables con el animal te vas a dar cuenta que el animal dice no te preocupes yo ya nada más estoy reaccionando yo ya estoy en otro lado es parte de mi evolución ay como que de repente ya andas oído esto ¿no? pero si tú te quedas oyendo aquí pues no va a ser un bonito documental el documental es fácil el documental es fácil las personas son un dolor de ovarios y de testículo porque con el documental le caes al canal con una persona ¿cómo le haces? bienvenido a los locos ¿pero ahí cómo lo hago? porque me toca el trabajo claro ¿y por qué lo dudas? es que no me puedo aslar en mi casa salgo y lo siento a todos lados no, a ver en tu casa es tu casa a ver en tu casa es bien fácil ahí se hace lo que tú dices ¿no? sí, no pero cuando salgo o sea eso lo que prefiero aislarme sería quedarme en mi casa porque a ver ¿con quién? explícame salir de tu casa con cualquier persona que interactúe si me empiezas a platicar algo que siente o algo que le pasó yo lo vivo ah, claro en el automático porque eres vidente pues si andas viendo a Uriel primero entiende que no es tu vivencia y que si estás sufriendo realmente es por ignorante porque ¿por qué sufre la gente? porque es que tengo que aguantar a mi papá porque llega y se transforma porque no le pones un acta si ahorita las mujeres son intocables entonces me explico no es que estoy en este trabajo y me tratan muy mal y tú te empiezas a retorcer porque solamente socialmente diré a tu jefe que no te hable así en el final del trabajo te protege ¿no? tú empiezas a qué? a desesperarte porque la respuesta está en ellos mismos y no la quieren ver y tú tienes que ser un hombre que sepa sus limitantes primero entender que estás viendo luego entender que no se corresponde arreglarles la vida y que esa gente no quiere que le arregles la vida nada más quiere platicar con alguien es decir que no te lo pones a pecho le vas a ver una muy mala obra de tratón que te estoy avisando que es tan mala que te vas a divertir pero no esperes ver una obra de teatro bonita porque te vas a desilusionar y te vas a desesperar ¿ya entendiste el secreto? ¿sí me explico? no, no, es horrible o sea, tú llegas con tus amigos y empiezan a oír a hablar cualquier cantidad de idioteses ¿no? y todo así en cambio si tú sabes que van a hablar una gran cantidad de idioteses eso no me afecta tanto pero es tu mente la gente que tiene un padecimiento sufre en la gente de alrededor y no él una gente que se está muriendo ¿tú crees que está sufriendo? no, si le duele pero tú crees que está sufriendo en serio está sufriendo más tú que ella que ella es tu mente te lo dije con el maltrato animal cuando oyes al animal lo que está diciendo dices y yo que estoy preocupado no, si, si reacciona me duele pero estoy desconectando mi dolor ojalá pudiéramos hacer eso los humanos eso te dicen los animales digo, yo no tolero la violencia animal no la tolero pero sí te digo que eso dicen los animales es tu mente no, el padecimiento es real tú no estás pobre tú estás diciendo pobrecito te estás poniendo como si tú estuvieras con tus zapatos indiscutiblemente eres pobrecito porque estás sano y con panas no, él no sabe ni lo que es eso ¿quién no te ha dado un dolor de malas? no, rato una intoxicación que te dé diarrea a todo nos ha pasado cuando estás justo en el retortijón que no sale que estás en el baño todo se te olvida ¿no? llega un momento donde ya no hay lógica ah, pues estas personas que tienes puede ser no están así todo el tiempo no es que estén en el dolor están completamente en otra cosa y tú crees que están como tú siempre ¿entendiste? tú los calificas respecto a cómo estás todo imposible imposible no digo que esté bonito pero no te pongas a sufrir con ellos pero finalmente ¿sabes por qué es todo eso? porque eres altamente sensible y la sensibilidad es una forma de evidencia ¿ya? dime que no se implique cómo fue educado claro claro que sí dime que no sentiste que este chamaco ya de repente no se siente conmigo yo también claro ¿verdad? esa que esta percepción es una herramienta en tu vida ¿para qué? para ver qué personas tienes el riesgo que te las tienen así y no usas esta percepción así de frente ¿ya entendimos? uff hay dos preguntas de Alex de California sí dime Jesús tuvo nueve encarnaciones aquí en la Tierra también tuvo encarnaciones en otros planetas como humano claro no como humano o como Marte o donde estaba antes o como bueno ¿de Chucho? ¿está hablando de Chucho? sí o sea a ver para que este brother haya encarnado aquí tuvo que seguir el mismo camino que todos nosotros tiene que provenir de otra raza cósmica ¿ok? y sus papás tuvieron que hacer el amor para que tuviera que bajar igual que nosotros porque si no baja igual que nosotros no tiene caso que esté aquí sí no, no, no tiene caso el bien experiente en la vida de humano pues el bien experiente lo mismo que nosotros eso obviamente viene de otra raza quiere decir que su alma encarnó como ellos en algún momento luego como humano y ya finalmente pues ya aquí cuando ya lo mandaron de regreso él ya no está como humano ya está como un ser cósmico el ser espiritual no tiene cuerpo físico y bueno está un poco extraña la pregunta pero dice que si aquí empezó en la Atlántida la era de la luz y luego ahorita pasó a la oscuridad o sea no en la Atlántida que es el continente donde vivíamos todos los humanos o sea todos los humanos fuimos introducidos al planeta y era un continente muy grande y se llamaba la Atlántida ahí vivíamos los humanos pero los humanos ya traíamos una dualidad interna por lo tanto empezó la historia cósmica moderna una parte de una forma de conducta de luz y una forma de conducta oscura eso es a lo que se debe de referir pero sí se inició en la Atlántida la historia de los humanos pues ya quedamos yo tengo una pregunta dígame ¿cómo sabes si te habla ahorita que estabas hablando del papá ¿cómo sabes si es el ser que está el que murió o no es? porque siempre le digo que me diga algo que nada más ella sabe y ella siempre le ha estado preguntando y pregúnta que por qué ella está ahí entonces es algo que ella ahorita no me pero por ejemplo si pasa muchos años que ella falleció puedes llegar a tener otra vez contacto sí, sí claro que sí porque aparte no regresan tan rápido o sea cuando tú lo buscas mira aquí estamos los vivos vamos a ponerlo aquí cuando fallecemos tengo que ponerlo en un lado pero es aquí mismo a diferente velocidad vas a la realidad de los desencarnados vean esto como una realidad aquí está el señor que ya ni tiene cuerpo físico ¿ok? cuando yo lo percibo pues cuando estamos aquí yo lo busco está aquí yo tengo cierta sensibilidad como todos cómo se siente un desencarnado en ese momento sé que está desencarnado si yo no lo encuentro aquí ya no está aquí ya está encarnado otra vez ya sea como humano con su lanza de origen ¿ok? cuando está aquí yo ya yo es cuando yo les digo eso pero no crees que lo digo en todo momento yo lo dije desde la primera vez digo yo no tengo problema en andar de chismoso aquí y acá abajo porque tengo buena intención pero me vas a dejar saber algo que nada más ella sepa como lo es de cualquier persona ya se cuenta que ellos ya lo saben entonces llegan y me dicen no pues es que o veo una pelota oye tu papá juega contigo con pelotas no pero colecciona balones oye lo veo como siempre con vestidos siempre con un vestido ah es que ella siempre tiene un chorro tiene un chorro de vestidos no falla así es como tú bajas la posibilidad de que tenga ahí pero cuando eres tan exacto yo desde el principio ¿quién metí siempre en mi proceso de comunicación? exacto yo siempre dije que puedo ver a través de mí que si no ni me buscan y perdón perdón si ya no te aparezco ¿y yo puedo hablar con él? ¿ya no? siempre hablas con él en los sueños pero si tú quieres hablar con él como si estuviéramos hablando tú y yo pues ya no porque él no es humano él ni siquiera tiene emociones humanas ya no entiende la vida de los humanos no esperes una comunicación como si fuéramos tú y yo o cualquier persona ya no tienen dualidad no tienen parte mental por eso contestan que es lo que siempre dicen dije que estoy bien te voy a decir te voy a decir cómo le hace dije que estoy bien ella no quería estar ahí pero si es que a ella le tocaba y que ella no se ande fijando porque sus amigos familiares no están ahí y es de ella que está ahí de la tranquilidad con la que lo dijo porque no entiende tus problemas o tus desansiedades